¡Hola chicos! ¿Cómo están? Esta vez ya nos elevamos el poder y vamos a iniciar el desafío, a ver cómo nos va. Me dieron, obvio, unos cuantos consejos. Primeramente me dijeron que hay unos enemigos que debo, digamos que, eliminar con ayuda de la arquera, ¿vale? Entonces hay ojito con eso. Ahí ese vato, ¿por qué se curó, eh? Eso me está ayudando de curiosidad. Vamos para allá con este vato de acá también. Hay que dañarlo y ahora vamos a ir con este de aquí. Vale, bien, es como un tipo mago o algo por el estilo, no estoy seguro. Bien, ahí lo voy a ignorar. Creo que este hombre es el que está curando a los demás, así que voy con él directamente, ¿vale? Bien, listo, ya lo dañamos. Ahora vamos con esto de acá. Hacemos el torbellino y ahora pues vamos para acá. Listo, vamos, vamos, vamos. Hay que meterles mucho daño. Creo que está dañado también a sus compañeros esa cosa, ¿eh? Ok, eso está muy bueno. Llevamos un poquito más de daño. Ya lo hicimos rebotar un poquito y ahora hay que dañar a este chamo de acá, ¿vale? Bien. Ok, un rayo láser por parte de nosotros. Y ahora vamos con este men. No se había muerto, ¿eh? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Ok, ok, ok. Acá está otro. Vamos a ver si lo podemos matar a tiempo. Ok, ahora me dio un mazazo, chicos. ¿Qué, qué feo? Yo pensaba que era un mago, pero no, güey. Me dio un mazazo. Vamos, vamos, vamos. Acercamos un poquito por aquí. Hay que aprovechar el tiempo. Este mato porque estaba lejos, pero debimos matarlo un poquito antes. Ahora, vamos a ocupar a Amber. ¿Dónde está Amber? Amber, Amber, Amber. Ok, para ver si lo podemos quemar a ese escudo. Oh, a ver, a ver. Necesito a ver si. Primero si se quema, aunque sea si se quema. Vamos, vamos. A ver, se quema, se quema, se quema el escudo. Es que... Ah, no me dejan. A ver, no me dejan cargar. Se quema, se quema. Ay, no, men. Voy a intentarlo otra vez. A ver qué pasa. Vale, vale, vale. Vamos a ver qué pasa. Vamos con ello primero. No, no. Primero voy a acercarme con estos vatos. Ya matando a estos vatos, creo que los demás se acercan solitos. Así que voy a ir primeramente contra ellos, ¿vale? Ok, ok, ok. Ah, tenemos esto por acá. Y ya me parece que le metimos una buena cantidad de daño. Ahora vamos con ellos. Con estos como que... No se llama slime, pero alas, ya ha sido un montón. Sí son un problema, ¿eh? Vamos con esto. Ya matamos a estos de acá. Me parece que el vato que teníamos ahí rebotando sigue vivo, ¿eh? Eso igual me está perjudicando demasiado en este momento. Así que voy a buscarlo. Bien, tenemos este de acá. Ok, listo. Y acá está el otro, acá está el otro, acá está el otro, acá está el otro. Vamos, vamos. Vamos a hacer esto de aquí para que no nos dé el marrazo que nos dio en la anterior partida. Así que continuamos con esto. Hay que aprovechar el tiempo que tenemos. Otro golpe por parte de nosotros. Y ahora sí, quiero ver si podemos reventarle el escudo a este vato. Ok, ahí me dio un buen golpe. Vamos a reventar el escudo. Así. Otro golpe, así. Otro golpe, así. Y otro golpe, así. ¡A la bestia! ¿Ven? Es que su escudo tiene un montón de vida, miren. O sea, no se muere. Y ya le voy quemando así un montón de veces. Hay que ver si le podemos meter daño. Ahora sí, con esto. Y ya vamos a hacer esto. Vale, vale. Bien. Apenas si le estamos haciendo... Ok, el escudo ya está cayendo. Bien, 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 bien. Ya está cayendo su escudo, pero... ¡Hala! Este vato aún así tiene una buena cantidad de vida. A ver, vamos a ver si le podemos meter mucho daño. O vamos a cambiar a Kenia. A ver. Creo que Kenia le mete más daño, eh. Eso es lo que estoy notando. A ver. Sí, Kenia le mete más daño. Vale, 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 vale. A ver. Este men hace esto. Ajá. Vale, vale, vamos a iniciar el desafío así. A ver si podemos meterle un poquito más de daño con Kenia a los enemigos. Aunque eso sí no estoy seguro. Vale, vale, tenemos esto por acá. Y tenemos que ir por este men de aquí. Bien, 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 bien. Pero creo que todo... Creo según yo que todavía me falta un poco de fuerza, eh, men. O sea, según yo todavía no lo puedo finiquitar a estos vatos. Pues no, ahorita mucho menos. Ya perdí demasiado tiempo con estos de acá. No sé por qué la insana es un poco más fuerte ante la congelación, eh. Pero sí me parece como que raro. A ver. Vamos para acá. Hay que hacer esto. Y tratar de... Es que sí, tardé mucho en romper el escudo. A ver, ya la tengo a nivel 20, eh. Así que, en teoría, ya debería poder hacerlo de manera adecuada. Entonces, yo creo que lo más seguro es que todavía me faltarán algunos nivelazos para poder hacerlo más fácil. Porque, miren, hasta los slimes me aguantan un montón, eh, miren. Bueno, con esta no me aguanto tanto, con este personaje. Pero con el otro sí, eh. O sea, un chingo, miren. A ver, vamos para acá. Ahí rompo eso. Ahora mato a este men de acá. Y este men sigue vivo, o sea, miren. No lo maté, miren. O sea, este men siguió vivo desde lo anterior, miren. A ver. Vamos a ver. Y no se muere. Ah, todavía sigue vivo. No puedo creerlo. Vamos para acá. Y eso, mato, creo que en combinación deberían como que morirse, según yo. A ver. Sí, pero no. A ver. Yo creo que lo voy a intentar una vez más. Y ya. Porque creo que sí me falta power, eh. Ese men hasta ya llegó. No manches. A ver, vamos para acá. Voy a finiquitarlo. A ver. Vamos a hacerlo otra vez. Lo voy a hacer una vez más. Ya si no, sí me falta power. Porque sí está muy raro. O sea, no, no, no. No me dejan finiquitarlos. Bien. Vale. Concentración. Listo. Vamos a primeramente. Vamos primeramente por estos weyes que son estos de acá. Vamos. Hacemos daño. Hacemos esto por acá. Hacemos esto de aquí. Hacemos esto de acá. Ahora ya, miren. Ya me están atacando con eso de la magia. De cosa que no pasaba antes. Y se juró. A la bestia. A la bestia. Men y todavía le corre. Maldito cobarde, wey. No manches. Ya como que. Sí. Yo creo que sí me falta nivel. O sea. Todavía como que. No me siento tan fuerte. Entonces. Yo creo que quizás sí me falta nivel. Para poder pasar esto. En menos de un minuto. Men. O sea. Es que debes pasarlo un minuto y medio. Y el gigante nada más le rompí el escudo. Entonces. Yo creo que sí. Me falta power. Pero. Igual probar. Como siempre las misiones. Siempre tienes que hacerlo. Pero sí. Yo creo que sí. Me hacen falta niveles. Men. Yo creo que tendré que ir a hacer otra cosa antes de esto. Porque en definitiva. O sea. Ya que tengo los power. Los poderes al full. Ni así estoy pudiendo. Voy a cambiar de personaje. Ya me la durmieron. Ay no. Horecita. Ya me la durmieron. A ver. Con esto. Y no. Ni con ella. Miren. Ahí no les meto mucho daño. O sea. A ver. Vamos a hacer esto. No. No les meto mucho daño. Men. Es lo que igual me está. ¿Cómo se llama? Perjudicando. Miren. Si los bajara de una. Diría. No. Pues si los bajo de una. Pero. Ni con ella. A ver. Con ella. ¿Qué tal? Vamos a ver. No. Ni con ella. Tampoco les bajo mucha vida. Yo pensaba que los iba a matar de una. Pero. No. Eh. No. 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 Igual ya están muriendo. No. Yo creo que. Realmente. Esta misión. Todavía está a un nivel. Demasiado alto para mí. Así que. Lo más seguro. Es que mejor vayamos a buscar otro tipo de aventura. ¿No? Entonces. Aquí chicos. Si requiero su ayuda. Díganme. Más o menos. Qué aventura está. A mi nivel. Aquí tengo mi mapita. Que es lo único que he recorrido. Así que. Si alguien conoce de una zona. Pues. Más o menos. Que yo pueda hacer. Sin que. Pues. Me fueran a cada rato. Pues. Eh. Con eso me ayudarían bastante. Aquí la verdad. Pues. Si me dieron una tremenda dormida. Muy sabrosa. Y en particular. Pues. Me gustaría. Ah. Miren. Acá están los artefactos. Creo que son los que debo. Llenar de energía. Dice. O si alguien sabe igual. Cómo subir el más nivel. Pues váyanme comentando. Porque. La verdad. Que así. Ya me dieron tremenda madriza. El día de hoy. Así que bueno chicos. Sin más que decir. Nos. Vemos. En la próxima. Hasta la próxima. Chau. Chau.